Con el objetivo de que las clases sean más dinámicas, es que esta institución lleva a cabo una serie de capacitaciones a los educadores en las escuelas y colegios seleccionados. Se trata del programa Habilidades para la Vida, el cual se coordina por medio del COLSE, que es la Comisión Local de Salud Escolar y Nutrición, conformado por el mismo Ministerio, así como el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costalicense de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública. Este 2015 se da la continuidad a 10 instituciones como son las escuelas Pedro Pérez Celedón, Ida Jorón, la Junta de Pacuar, Lomas de Cocorí, Pedregoso, Fernando Valverde de General Viejo y Juan Valverde de Rivas, además de los colegios Liceo Unesco, Colegio Técnico Profesional San Cidro, Colegio Técnico Profesional Platanares y el Colegio San Antonio de Pejiballe. Sumado a ello, este 2015 se incorporaron cuatro nuevas instituciones, las escuelas Sinaí y el Pilar de Cajón, y los colegios el Técnico Profesional Ambientalista en Pedregoso y Fernando Bolio en Palmares. Y la idea principal es brindar a estos docentes, que son pedagogos y formadores, herramientas que les posibiliten el desarrollo de las habilidades para la vida de los niños desde el ámbito escolar. Entonces, todos los días los docentes tienen que lidiar con lo que es la empatía, tienen que lidiar con el autoconocimiento de los niños, tienen que trabajar el tema de relaciones interpersonales, el manejo de estrés y la atención en los niños, la toma de decisiones. Entonces, esas son algunas de las habilidades que nosotros trabajamos con los docentes. Al trabajo que se hace en las instituciones se le da seguimiento. No podemos comprometernos con escuelas, o mayor cantidad de escuelas, porque se requiere de un seguimiento. Todas esas escuelas no solamente son capacitadas, sino que requieren de un seguimiento, de un acompañamiento, de manera que se le pueda brindar todo el aporte a los docentes que implementan el programa. Entonces, no podemos hablar de que la cobertura es en todo el cantón, en todas las escuelas. Eso sería lo ideal. Además de eso, hay que tomar en cuenta que el material que fue donado por la Organización Panamericana de la Salud, es un material bastante caro y no hay mucho material. Entonces, hemos estado trabajando más que todo con la disponibilidad de los directores de los centros educativos y la disponibilidad de los supervisores. En el Ministerio de Salud no pueden implementar este plan en todos los centros educativos del cantón, pero si alguna institución que no fue seleccionada quiere involucrarse, se puede comunicar con los representantes del COLSE. Todo el gusto del mundo, todo el centro educativo, todo el director o todo el docente que esté interesado en llevar a cabo esta capacitación, nosotros estamos anuentes a colaborarles. De pronto, tal vez no le podemos suministrar el material, pero sí podemos brindar la capacitación para que lo trabajen directamente en las aulas. Y la idea es que lo trabajemos a través de la Comisión de Salud Escolar, lo que es la COLSE. Entonces, se pueden poner en contacto conmigo o en contacto con el de Marc Calderón, que es el coordinador de la COLSE y él trabaja en el Ministerio de Educación. Es el supervisor del circuito 04. ¡Gracias!